¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Les traigo una receta muy rica y delicioso de unos tamalitos de duraznos, bien dulcecitos, muy ricos. Para esta receta vamos a necesitar 500 gramos de maseca, 2 cucharadas de polvo para hornear y ahí tengo sal, es la cantidad que yo voy a usar para estos tamalitos, 2 latas de durazno de 820 gramos cada lata, una lata va a ir licuada con su mismo jugo y la otra va a ir picada para ponerse ya los tamalitos, la masa. También vamos a necesitar una lata de leche condensada de 375 gramos o 284.1 mililitros. Hoja para hacer tamales, aquí ya lo tengo, ya lo estoy remojando, miren, ya está remojado, de hecho ya está lista casi para prepararlo. 200 gramos de margarina y 300 gramos de azúcar. Eso es todo lo que vamos a necesitar, práctico y rápido y delicioso y económico y lo van a disfrutar en familia. Ah y aquí tenemos, aquí me está acompañando la Peque, que está viendo que estoy haciendo los tamalitos y ella está comiendo su fruta. Hola, saluda mi amor, se está portando muy bien, hola. Ella está comiendo, ahí me está dejando trabajar. Bueno amigos, aquí ya piqué el durazno y lo voy a licuar con su mismo almíbar. Le voy a poner ahí para licuarlo y ahorita regresamos ya bien licuadito. Aquí ya estoy picando ya el durazno, el que va ahí picadito ya lo estoy haciendo, miren. El que va a llevar el tamalito, para que se sienta sabroso la textura. Sale muy rico, delicioso. Un rico postre para lucir ahí con la familia, lucirse con los amigos. Muy rico para disfrutarlo. Bueno amigos, yo ya tengo picado aquí el durazno. Aquí está la forma como lo piqué. Ya tengo también una lata, acuérdense, aquí ya es una lata que está licuado, lo licué bien con su mismo almíbar. Y aquí tengo la margarina. Lo puse en baño maría. La margarina. Ya estamos listos para preparar esto. Ya hago mis manos limpias todo. Aquí ya tengo la maseca. Ya empiezo a poner aquí el polvo para hornear y la sal. Ya bien limpia mi mano y seca. Voy a moverlo bien, 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 bien. Que se revuelva bien primero la sal y el polvo para hornear con la maseca. Bueno amigos, ya incorporamos. Aquí ya movimos todo. Aquí va ya el durazno que licué. Ya va aquí. Y aquí también. Aquí ya voy a incorporarlo bien. Aquí va también la margarina. Ahí vamos poniendo, incorporando la margarina. Todo, todo. Y volvemos a amasarlo. Ahí van, miren. Sabe muy rico. Como les digo, delicioso. Lo van a disfrutar. Yo sé que se van a chupar hasta los dedos. Y aquí vamos poniendo también el azúcar. La azuquita. Y la leche. Aquí vayan a ver. Miren todo, todo, toda la latita. La lata que les presenté. Y seguimos. Seguimos. Sabe delicioso. Se los recomiendo. Los peques les encanta. Ya es otra forma como comer también los duraznos. Miren, otra forma. Bueno amigos, ya está mi masa. Miren, ya está preparada. Ya está lista para empezar con los tamalitos. Bueno amigos, miren, como les he dicho también en otros videos, mi medida es mi mano. Por ejemplo, yo uso más así mi manita, como son chiquitas, para hacer los tamalitos. Y aquí ya extiendo bien, para que ya ponga yo los duraznos. Aquí. Y aquí ya van los duraznos picaditos. Ahí la cantidad que usted guste. Salen bien delicioso. Muy ricos. Se los recomiendo. Este, también ahí, amigo, la verdad. Me ayudas mucho. Amiguito lindo, me ayudas mucho. Como que me dejes tu like, un comentario. Si, si mi receta te está gustando. Acá está, mira. Si mi receta te está gustando, también que te suscribas. Y si te gustas, compartir adelante, para seguir creciendo aquí en mi canal, juntos. Y continuamos haciendo estos ricos tamales. Amigos, ya están los tamalitos. Me salieron 21. Ya están en la vaporera. Recordemos que las vaporeras, tienen ya su límite de agua. Aquí voy a tapar yo con hojas que me quedaron. Y, bien tapadito. Le voy a poner también una bolsa, un hilo, para que se cosa más al vapor. Tapamos bien. Y en una hora aproximado, ya va a estar listo. Prácticos y bien rico y delicioso. Aquí ya pongo la, lo tapo bien. Y ya se va al fuego. Ya salieron los tamalitos. Están bien calientitos. Miren, que ricos, que deliciosos tamales. Acaban de salir apenas en una hora. Exacto. Y ya tienen unos tamalitos ricos, bien sabrosos. Ya están los tamalitos, amigos. Ya que salieron. Ya ahorita voy a destapar unos. Voy a abrir un tamalito. Ahí está. Si se dan cuenta cómo está de sabroso, está este... Salió como le puse, picadito. Se ve delicioso. El durazno picado. Para que vean ustedes, miren qué rico. Acaba de salir, miren. Bien porositos. Bien porositos, miren. Miren, lo pueden comer así nada más. Está delicioso, muy rico, dulcecito. Si es de su sagrado y le quieren poner lechera. La lechera, miren, le ponen. Ahí está. Y si ustedes son amantes de la canela, pues también le ponemos canelita. Y sabe delicioso. Como les digo, yo ya lo tengo preparado, listo ya. Porque ahorita los peques ya lo quieren disfrutar. Aquí le estoy poniendo canela. La canela es al gusto. Mmm, ahí está. La canela es al gusto. Y lo vamos a probar. Porque los peques ya quieren disfrutar. Bueno, mi peque se me durmió. Mmm, mmm. Mmm, qué rico. Se los recomiendo. Y les recomiendo también en mi canal. Les tengo los videos de tamal de bola, de chipilín, de acelga, de piña, de otros que saben deliciosos, muy ricos. Si gustan ir a verlo, ahí tengo la tamaliza. Ahora sí, me despido. Adiós. Bye. Cuídense mucho. Un saludo. ¡Gracias!